Bueno, ya ven, aquí estamos de nuevo y estamos con una de las personas que hemos estado compartiendo, ya me dice él, en varios eventos y tenemos a Pablo aquí, que es de nuestro país vecino, Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado aquí otra vez el tiempo, la entrada a nuestro país Honduras? Pues bien, gracias a Dios. La verdad que siempre nos tratan amablemente y no nos quejamos del todo, ¿me entiendes? Una satisfacción enorme con los amigos hondureños. ¿Están participando? ¿Qué categorías traen? Sí, estamos participando, estamos participando en sonido, open show, en JDM y un poco de tuning. Bueno, bien empezado, vienen a meterle candela a todo el asunto. Venimos a dar la vuelta, pero ya hay, a ver qué se saca. Bueno, señores, miren, aquí estamos con Pablo, uno de los personajes que ya ha estado en Reyes Sin Límites, le da compartiendo, Pablo, gracias, bienvenido. En Honduras, les apreciamos mucho, ¿verdad? Gente de Guatemala, gente de Nicaragua, tenemos unos caros, un club de El Salvador también que anda por acá, ¿verdad? Sean bienvenidos, ¿verdad? Y al programa, un honor doblemente tenerte a ti aquí, ¿verdad? Y decimos, nos despedimos del mejor país, la mejor ciudad como hay agua, la mejor gente, Pablo de Nicaragua, en el mejor programa de televisión que es Reyes Sin Límites. Reyes Sin Límites, chau, ahí salimos. Nos vemos, Pablo, lo mejor. Reyes Sin Límites, chau, ahí salimos.